Hola, buenas tardes. Este es el cuarto módulo de nuestro diplomado para auxiliar de farmacia. Legislación y deontología farmacéutica. Legislación. ¿Qué es legislación? Conjunto de leyes. Conjunto de leyes que norman y procuran conductas y nos regulan el accionar y la ejecución de acciones de promoción de castigo o para mejorar o mantener normas civiles de conducta. ¿Qué es la deontología? La deontología es la disciplina que abarca el punto de vista ético de cualquier desempeño donde nos indique qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es la legislación y deontología farmacéutica? Es el conjunto de normas que regulan nuestro quehacer. En nuestro país, la acción ejecutiva está a cargo del Ministerio de Salud. Las leyes despachadas por el legislativo y que son referentes a cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de salud de los habitantes de la República están contenidas en el Código Sanitario. El Código Sanitario tiene distintos artículos que han sido corregidos por distintos decretos para actualizar normas o para corregir falencias o vacíos legales dentro de la aplicación de la norma. El primero, el más reciente, que aprueba el reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. Se aprueba también el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Lo más importante, hay medicamentos de control psicotrópicos y estupefacientes. Los estupefacientes son todos los referidos a los opiáceos, morfina y derivados. Productos psicotrópicos, que son habitualmente los que son de uso común, pero bajo control. ¿Cuáles? Benzo de acepinas, narcóticos, analgésicos y todos aquellos que estrictamente tienen que ver con la indicación de un especialista, un médico cirujano. En este caso, la legislación nos exige como químicos farmacéuticos llevar la cautela en la dispensación de estos medicamentos. Es decir, el medicamento legal, el documento legal que es el encargado de autorizar una dispensación es la receta médica, que evidentemente es la prescripción médica. La ley 20.000 es la ley que actualmente lleva más causas a nivel judicial. ¿Por qué? Porque sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque habitualmente siempre es un medicamento y la cantidad de demanda de uso de medicamentos supera una oferta de medicamentos. Entonces, evidentemente, el número de farmacias que existen y los estrictos controles hacen que este sea un mercado punitivo. Y por eso se establece esta ley, que es la ley 20.000, que establece, digamos, mecanismos de control y de castigo frente a la acción de venta no autorizada o ilegal. También los productos cosméticos están sujetos a control. ¿Por qué? Porque también tiene que tener una especie de control de calidad de un medicamento, no siendo de uso de área acústica, pero sí de uso cosmético, que puede afectar la piel. Imagínense una persona, una señora compra una crema que es onerosa, se le aplica en la piel y produce una quema dura. Antiguamente, a lo mejor un producto natural podía causar eso. Habitualmente o antiguamente eso podía ser posible. Pero esos productos hoy en día necesitan un control. El decreto a esta ley también establece control de productos cosméticos. También, reglamentos de control de productos y elementos de uso médico. Hacerlo sencillo. Test o pruebas de embarazo. Hace dos décadas acá en Chile, la venta de pruebas de embarazo era un negocio absoluto. Un falso negativo o un falso positivo podía determinar la estructura familiar o la planificación familiar de una mujer. Hoy en día, estos dispositivos tan certificados dan una cantidad de falsos negativos muy baja y falsos positivos también, lo que hace que una prueba de embarazo sea fiable y sea parte de una herramienta que un ginecólogo puede utilizar para el control de su paciente. También hay medicamentos que necesitan distintas formas de transporte y almacenamiento porque necesitan una cadena de frío. Es decir, una mantención de temperatura entre 2 y 8 grados. No pueden estar en estantería sobre 25 grados. Por ejemplo, las insulinas a los pacientes diabéticos necesitan mantenerse en un refrigerador exclusivo para el uso de estos medicamentos. Y también, en este caso, que es lo más pendiente, es la ley de fármacos 1. La ley de fármacos 1 es una ley nueva que es decreto desde el año 2014 y que tiene que ver a todo un cambio estructural en la forma de negocio de la farmacia porque es un secreto a voces en que la farmacia en Chile es un gran negocio y como todo negocio tiene intereses creados. Y la ley se ha encargado de colocar límites en cuanto al producto que se está vendiendo son medicamentos. No se están vendiendo verduras ni frutas, son medicamentos. Entonces se hace necesaria esta primera ley de fármacos, que se llamó y que se llama ley de fármacos 1 y que establece disposición de medicamentos que son libres de receta médica al alcance de los clientes o pacientes. Se establece en góndolas. ¿Qué se refiere? Son estanterías que están fuera del control de mesón del químico farmacéutico. Este punto específicamente se refiere al costo de los medicamentos, al precio. Una observación. ¿Creen ustedes que medicamentos de alto costo van a estar fuera del control en góndola o estantería? Eso no va a ocurrir nunca. Entonces el tema del precio sigue siendo una hora. Fraccionamiento de medicamentos en farmacia. Esto sería lo ideal, pero estamos lejos de la experiencia estadounidense en donde cada farmacia trabajan de 10 a 15 químicos farmacéuticos donde todos desarrollan distintas funciones. Desde la limpieza del piso de las farmacias hasta la elaboración o fraccionamiento de medicamentos. Prescripción y recetas. Nuestra función que es la dispensación. Hoy en día, como tenemos gran cantidad de medicamentos que son libres de receta, el control de receta prácticamente no se hace. Pero la ley nos exige que se incorporen cada vez más medicamentos que sean de prescripción exclusiva y dispensación solamente con receta. Y cautelando el punto 1, que es la exposición de medicamentos libres de receta, las listas de precios y rotulado de precios. Cosa que los clientes, pacientes, puedan tener acceso a conocer los precios de los medicamentos y poder cotizar antes de empezar la compra. Punto importante, la publicidad y promoción de productos farmacéuticos. Se puede hacer una publicidad en una tienda por departamentos de una zapatilla o una ropa abrigada, pero no un medicamento. No se puede hacer. La instalación, autorización y funcionamiento de almacenes farmacéuticos, que son botiquines más reducidos en cuanto a la variedad de medicamentos y que no necesitan la presencia de un profesional farmacéutico. Horario de atención y turnos de farmacia y almacenes farmacéuticos. ¿Por qué se refiere eso? Porque los almacenes farmacéuticos están orientados a zonas rurales de difícil acceso y que solamente van a estar orientados a las personas que viven cerca. O sea, no estamos hablando del círculo urbano, sino que rural principalmente. Medicamentos autorizados que se venden en almacenes farmacéuticos. Actualmente, ¿qué es lo que nos indica la legislación? Y que está en este momento en trabajo legislativo. Ley de fármacos 2. O sea, ley de fármacos 1 de un trabajo previo, que es reforzar la presencia de medicamentos genéricos bioequivalentes. Se empezó a generar la duda de cómo un medicamento importado, extranjero, con un principio activo, puede costar 20, 30 o 40 veces más que un medicamento de elaboración nacional. Que es lo que se exige que existan pruebas que determinen la identidad y valoración de un medicamento. Eso se refiere a pruebas de bioequivalencia. Que le den certeza a la población de lo que está comprando es lo mismo. Y que el medicamento también le va a servir. Y que el hecho de gastar 40 veces menos, no significa que no se vaya a mejorar.